Yo nunca la pude convencer a mi mamá de lo que estábamos haciendo, nunca le pude explicar bien. Yo iba a veces a verlo el fin de semana, a almorzar, ella estaba en desacuerdo conmigo. Pero cuando apareció la primera testigo, cargo de la borde, ella leyó en la nación lo que había dicho y me llamó al día siguiente, el diálogo real es, ella me dijo, yo todavía lo quiero Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Y a mí eso me parecía fundamental, porque yo siempre intentaba convencerle a Julio de que además de ganar el juicio en tribunales, teníamos ganar con la gente que no pensaba como nosotros. Por eso, la verdad que nosotros mantenemos nuestra imparcialidad muy fuertemente. Julio, y eso no se dice, Julio empezó el alegato, él, hablando del contexto de la guerrilla. Justamente cuando la gente dice, no, pero la guerrilla, nosotros hablamos de la guerrilla, pero justamente el punto es, a una guerrilla, lo que el Estado no puede hacer es copiarme el método de una guerrilla violenta, porque entonces no hay más diferencia, no hay más Estado. El Estado debe respetar la ley. De lo que dijimos es eso, acabó una guerrilla, produjo muertes, pero la respuesta es inaceptable. Y esto es lo que estamos juzgando. Y Julio eso lo dijo. Entonces, siempre intentamos mantener la imparcialidad, pero igual como también había grieta en aquella época, y entonces la gente que estaba muy dolida por la que ha hecho la guerrilla, no quería verlo, otra parte. Y también por eso, la película muestra mi pelea con Julio por ir al programa de Neustadt, que es una pelea real, porque yo le decía a Julio, la gente que no nos cree, lo que le cree a Neustadt, vamos a verlo a Neustadt, vamos a hablar con él. Y Julio le parecía que Neustadt era el ministro de propaganda de la dictadura, entonces no quería saber nada. Pero bueno, al final, yo fui, y por eso en realidad nos peleamos bastante por ese tema.